Cuando mi estimado amigo Mario, que suele volverme loco, ya lo expliqué a esto, me dice vamos a hablar de cómo la gente toma el vino, yo automáticamente pensé, yo lo destapo, lo sirvo y me lo tomo, salvo que sea algún vino medio atorrante que lo castigo con un poquito de soda para asustarlo, digamos, pero no hay mucha historia. No, no hay mucha historia, pero... Bienvenido querido amigo. Gracias por invitarme como siempre, gracias a Mario Zulé. Veo que estás tomando solo. Sí, porque de arranque, como siempre, el que comanda la parte esta del tema del vino, tiene que estar degustándolo solo, pero mirá Juan Pablo, vámonos a lo nuevo. Contame un poquito de esto. Antes que nada, no es una cuestión de atorrantes o no atorrantes, es una cuestión de gustos o no gustos, de culturas distintas, porque se me ocurrió que, estando acá en el litoral, tenemos ese concepto de que siempre el vino se toma a temperatura, ambiente, que se lo toma solo, que no se le pone hielo. Hay gente que va a un restaurante, por ejemplo, y le pone, y todo el resto de los que están con el vino, no, como le vas a poner hielo. Y después se lo toman caliente todo, terminan tomando, mirá, un porrón en la esquina sentado en una vereda. Pero yo, esto es así. Como esto es un programa cultural, dije, voy a traer la cultura de la cordillera de los Andes, ¿por qué? Porque la forma que lo toman Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, sobre todo, Salta y Jujuy, al vino lo toman fresco y tienen una costumbre de tomarlo sodeado. Es más, grande... Sodeado. Andes, grandes poetas, grandes poetas, han hablado del sodeado, pero te estoy hablando de que un machado argentino, como quien dice, habló del sodeado, que es Yupanqui, habló del sodeadito de vez en cuando. ¿Es un susto o...? No, 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 se toma, se toma casi, algunos lo toman mitad y mitad, en Uruguay toman medio y medio, puesto, en Palaz de Santa Fe, Don Cacho, que nos trajo, y el pan de campo. Todo tiene que ver con todo. Y esa es la idea. Y hablando de menor graduación alcohólica, viste que estuvimos el día del consumo responsable de alcohol, el día de los... El día de los... El día de los demás. Bueno, yo ese día dije también por radio, de que es muy bueno tomarlo al vino, rebajadito, con soda, con hielo, porque los 11 grados bajamos a 5 grados. Y sin embargo se le sigue sintiendo la esencia allá en el fondo. El sabor, la esencia, el aroma, no lo pierden. Sale un poco el alcohol, pero la estructura sigue estando. Y es más, lo vamos a hacer con el tinto también, que rápidamente lo muestro. Dice pecado, bueno, pero sería pecado no tomarlo. ¿Se llama así el vino pecado? Se llama pecado, se llama pecado justamente porque es un vino que en Salta, este vino en Salta, que es de Bodeas Cuara, lo toman en Cafayate como sangría, en forma de sangría, bien alegre, bien divertido, bien fresco. Yo conozco gente que por ahí se anima, por ejemplo, a ponerle soda o hielo, sobre todo hielo, al blanco, pero no al tinto. Dice, no, al tinto yo no le pongo hielo. Y le falta un poquito de, posiblemente, responsabilidad civil para asumir un poquito. Decir, no, che, yo tengo personalidad. El vino se toma como uno quiere. Justamente. Mirá, vos viste que yo estuve hace poquito en Rosario, en reunión que estuve con la gente de Argentine of Wine, que viene a ser vinos de Argentina, para decirlo en criollo, asumió el ingeniero Barcy. Barcy es el dueño de bodegas de Humberto Canales, asume en, se fue Balbo y asume él, y me pidió, imperiosamente, dice Marito, vos que estás en el litoral, por favor, deciles que no es ningún pecado, al vino ponerle soda, jugo, lo que quieran. La idea cuál es, desestructurar el tema del consumo del vino. Porque si estructuramos el problema del consumo de vino, ¿qué hacemos? Achicamos la torta. Achicamos la torta del consumidor. Se nos van los jóvenes a bebidas más refrescantes, más alegres, que siempre tienen muchísimo más alcohol que lo que tiene el vino. Señores, vamos a ir con la gente de Hidroplast que contesta preguntas, pero después yo quiero llevarlo a mi amigo a los sillones, y esto no es casualidad. Quiero mostrarles cómo está vestido. Bueno, esto no es casualidad, está como de Turín, en un ratito, la gente de Hidroplast contesta las preguntas, bueno, llegaron algunas cuantas dudas ahí al Facebook, así que dale, vamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos acá un poquito para responder a algunas consultas que hemos tenido sobre el micro pasado, sobre el tema de las cascadas y el tema de la reforma que nosotros habíamos hecho en nuestra piscina, en el cual tenemos luces nuevas, todo tipo de cascadas, láminas de agua, todo lo que hay en el mercado, Hidroplast lo tiene. Y bueno, en base a eso tuvimos muchas consultas sobre si hay que romper mucho la pileta, si hay que modificar demasiado. Bueno, entonces, en base a eso yo le quiero más o menos contestar un poquito a aquellas personas, que por cierto fueron varias, sobre este tema. El tema de la cascada es básicamente un retorno más de la pileta, nada más que, bueno, en vez de volver en forma de Hidrojet o en forma de retorno, vuelve en forma de cascada. O sea que lo que hay que hacer es nada más que uno o dos caños, o tres caños según la cascada que quieran poner, hay que hacerlos retornar a la pileta. Para aquella gente que quizás tiene solarium muy grande, tiene mucho solarium, se le puede complicar un poco más, porque ustedes no se olviden que al hacer un retorno más a la pileta, hay que volver con ese caño hacia la pileta. Entonces, bueno, para aquella gente que tiene solarium muy grande, sí, quizás haya que modificar o quizás romper bastante. Ustedes tengan en cuenta que lo que ustedes pueden ver acá, nosotros teníamos una sola cascada que es la de piedra. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos modificamos, pusimos cinco cascadas más y la reforma fue muy poca porque quitamos quizás una línea de borda térmico y los caños fueron todo por debajo, o sea, ya estaba todo colocado. Y lo único que hicimos para que ustedes se den cuenta del movimiento que es, es nada más que sacar una línea de borda térmico. Si bien quizás, les soy sincero, nosotros nos llevó tres días, trabajamos con gente muy profesional, nosotros estuvimos en las posiciones de la cascada y demás, pero lo que les quiero decir con esto es que no se preocupen, que no van a destrozar la pileta ni la tienen que romper, no, es solamente una línea de borda térmico que sea que tenga sacarlo de solarium o quizás aquella gente que tiene en contra de la pared o tiene césped ni lo toca el borde porque entra por la tierra, entra por detrás de la pared. Ustedes pueden ver la cascada que más se modifica en este caso es la cascada válida más grande o la de pilar, pero cualquiera pueden ponerla, que es pico de pato también, que es la que está a mi derecha aquí atrás. Entonces todo este tipo de cosas ustedes lo pueden hacer perfectamente sin tener, les vuelvo a decir, que hacer un caos en la pileta o modificar demasiado. En la cabina lo único que hay que hacer es poner un par de llaves más, nada más, para poder sectorizar lo que es la cascada de los retornos o de los hidros. Cuando yo le digo retornos, o sea, el retorno es todo lo que vuelve a la pileta, sea hidrojet, llega el retorno, la diferencia es que el hidrojet tira aire y agua, el retorno vuelve solamente los picos en forma de agua y la cascada es un retorno en forma de cascada. Entonces lo que hay que hacer es poner una o dos llaves más, según la cascada que quieran poner, ¿para qué? Para que no le saquen potencia a lo demás. Si ustedes ponen un montón de salidas con la misma bomba y no sectorizan, lo que van a hacer es restarle potencia a cada una de esas salidas, por ende van a salir muy poquito en cada una y no van a lograr el efecto que realmente tiene la cascada. O los hidros, que aparte de oxigenar el agua, tengan mucho en cuenta que oxigenan mucho el agua, con eso gastan mucho menos productos, mucho menos químicos. Aparte del juego de agua y como le va a quedar de vista, de potencia y demás, oxigenan el agua y lo modifican mucho. Consulten, no tengan ningún problema, pero acérquense a cualquiera de los dos negocios. Inclusive les doy un adelanto, en el negocio de las paredes también estamos modificando, también estamos construyendo algo similar a esto, para que ustedes en la zona norte también tengan esa ventaja. Nos consultan, nos mandan por mail, por lo que ustedes necesiten, el medio que necesiten, página web, mail, teléfono, o se acercan al negocio, así nosotros les mostramos. No se olviden que esto está en el negocio de calle Francia, así que pueden pasar y les resolvemos un problema, les indicamos cómo tienen que hacer y bueno, y no se hagan problema, les van a poder disfrutar. Lo mismo con la luz, la luz no hay que romper toda la pileta, se pueden modificar si ustedes tienen luces, luces existentes. La verdad que son de muy bajo costo en tema de consumo, son de acero inoxidable y vidrio, son industria nacional, así que bueno, acérquense que realmente les va a gustar y van a ver que su pileta cambia muchísimo con muy poco. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa comercial, pero ahora que Marito no está, yo no sé, te digo, en otros programas hablan con una ceremonialidad de los vinos, acá tenemos un vino con hielo, yo tengo la leve preocupación de estar perdiendo un poco de audiencia, viste, porque en el espacio de vino, me está hielo y decís que no está, no sé, después les voy a preguntar, hacemos una pausa, ya venimos, dale. Chau. 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 Chau.